¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso de sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, ¡qué triste viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué alegres viven los perros en casa del explotador! Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Para que no muerdan los diarios, los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está muriendo al obrero. ¡Qué triste se oye la lluvia! En las casas de cartón, que lejos pasa la esperanza. En las casas de cartón. ¡Gracias!